Bueno vamos entonces al rumbo ya este ya usamos como unos tres 3 escucha a la de la tribu está hablando vamos a ir ahí como estas bichas son cerqueras pues la vanes la ale alevanesa como guerreras si a la orilla es del rio también a este puede ir pero hay mucho montarral por todo este olillo y aquí hay otro tipo de coyoles también el palmero coyolillo le llen a este va esta el coyol y esta el coyolillo esta el coyolito grande y el coyolito chiquito va a usted como le gusta el coyolito grande o el coyolito chiquito como sea mira apagitado así vamos a ver si enfocamos este coyol mira de esta palma hacen casitas asi va si de la palma esa pueden hacer grandes ranchos y te digo que quedan bonitos 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 porque pero esta como maltratada si esta maltratada es palma real por los nortes es ay mamoo ay mamoo ¿dí de qué árbol que crece torcido como es? como es el dicho árbol que nace torcido nunca su nunca se endereza ajá cuidado que hay avispa avispa no hay nada solo chumelitos agonismo no hay nada pero pisco pero pisco a la que se le werd ay así que si hay pero la perfume no me dejo el cúlito no se me hace me hace jajaja jaja pero no soy yo no soy yo el malabarista Anthony Massini para todos ustedes hay mucha clase dejen descansar a los amigos que quiere aguacate? puede, vos dijiste que hay un aguacate que es? que es? mmmm aguacate ya le creyeron que es eso quizás han de ser alcodombas no de unas plumas que huelan digo yo por el aire ay que dolios tiene que ser Massini de las ocasiones de los eventos hasta a mi me dio una mano pero es que siempre tiene que querer a los dos Massini tenemos que entrar en busca de los Coyoles el que? no hay Coyoles no hay Coyoles aplausos a Valeria usted encontró Coyoles allá hay una Coyole una Coyole allá hay otro parrame mucho vamos a buscar no pero no tiene Coyoles no hay Coyole no hay Coyole no hay Coyole yo lo vi primero se liaron burro ah allá están los Coyoles ah? eso pe eso la chapita la chapita ahí cuidado si allá yo lo pide yo mi taca uno mi taca uno que no te lo va a dar allá quiero ver ay me metí una espinita ay la chapita ay 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 la búsqueda no fue en van no ahí encontramos Coyoles no ahí encontramos Coyoles pero me metí una espinita miramos bueno encontramos Coyoles Encontramos coñones Hoy sí hay más de dos Y hoy sí va Wendy Le fue bien Ya me voy a morar Ya pero tan verde Tan verde No me dame tu coñoluda Vaya que vos conmigo quisiste dar el coñol Es que ella me dijo Más adelante vamos a encontrar Yo le voy a dar mi coñoluda Dame para ti uno Bienvenidos al mundo del coñolazo Más adelante está el mundo del coñolazo Mira a ver quién encendió fuego allá de mucha Si está no estoy viendo por allá hasta el camino Que acido está Mamá quiere el coñol Están ácidos No hay piedra mucha Ahí es coñol No hay mi teléfono No ¿Qué coño ahí? ¿Qué pasa? ¿También quiere? A la puerta y va a pedirle No Ustedes lo van a andar porque ya lo hubiera hallado Si lo traía aquí Si lo traía Si lo traía Me lo va a tragar Allá lo tiene la Jessica Allá tiene tu mamá Vamos Vamos ¿Qué crees que decías de mi teléfono? ¿Qué crees que decías de mi teléfono? No, el coñol de la niña de vida No, el coñol de la niña de vida Yo mi teléfono quiero No, el coñol de la niña de vida Hoy sí venimos allá a la coñolera Sí Hola, hola Ahí la ves mamá ¿Pues estuvimos al punto? Ah ¿Ah? No Ah Mira aquí allá ¿Quién anda con un pollo? Estamos haciendo una buena broma Allá lo debemos botar Un pelo anda Bueno Wendy, allá donde estuvimos haciendo el drama del doper Ahí hay el botón La cartera EPE Espere, espere, no la cartera EPE No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Están duros los polloles ¿Quién te quedaste? ¿Quién te quedaste? Sí EPE ¡Que colosa, que puñe, el polloles llevaba! Ya no puedo ver si las que lo quita por la pitu ¡Grandes y chiquitos, los polloles! Esto es un pollo Estás profundo Me encanta Me encanta, bonito Los polloles ¡Qué emoción! ¡Oiga, Lala! ¡Ves! ¡Me guiento de allí! Me he quedado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy enferma, me estoy enfermando. ¿Y por qué? Está dando el mal de la mujer. Mal de amor que ya tiene. ¡Cuidado! Están bien ocupados los bichos ahorita. ¡No! ¡Pajero! ¿De qué? ¿Pajero de qué? ¡No! ¡Mentiras! ¿De qué? ¿De qué? ¡Ey! ¡Perdimos a la dinora! Hay que darle una camorra para que despierte. Yo creo que tienen daño a los coyoles. ¿Por qué andas asustado? ¿Por qué andas asustado? ¿Por qué andas asustado? No, la dinora, la asustada. ¡Está asustado! Lo miro pero no le creo nada. ¿De qué no le crees, dinora? De que lo grabamos. ¡Muy! Sí, denme a los coyoles. ¡Ahí me rota ju! Vente para allá. ¿Puedes seguir? No, la dinora que yo le enseñé a los coyoles asustada salió ahí. No, pues si lo cuido es eso No te creo Me decía ¿Y por qué no me creía? No lo vi Ella está comiendo Mira Aguárdalo porque esa bolada trae carnita Puro coquito Bien rico ¿Va que hayas probado? Sí, ya me acordé ahorita que lo vi Y me grita Mirala como se llama ¿Ya le gustó a usted? No No Igual que vos, Laura Yo estoy tranquila Tengo mirajado los comimos Bueno, me tempré los dientes ¿Qué? ¿Te acorruca una comiendo? ¿Ya ha ido al monte? Sí Caquita de este conmejo el cho Allí está Aquí está Ay Bueno, pues saludos Gracias por estar acá Con todas las travesuras De la chica De los chicos De El Salvador Saludos Saludos Dios Dios Buenas Buenas Su Ba